En un solo año, invertimos 5.500 millones de pesos en infraestructura y obra pública en todo el Estado. Rehabilitamos vialidades, modernizamos bulevares, los parques Tangamanga, la Feria Nacional Potosina, nuevo alumbrado, drenajes, nuevas vías y carreteras en las cuatro regiones del Estado. Un gobierno que te apoya. Potosí, para las y los potosinos.